Y la moción de censura era esencial, ¿por qué? Porque era la recuperación de alguna manera, por un lado, de un Pablo Iglesias presidencial. La moción de censura era presentar a Pablo como una persona que iba a entrar en el gobierno de España. Y luego, por otro lado, que emergía un nuevo liderazgo de una mujer joven, llena de coraje, llena de fuerza, que era Irene, que es Irene Montero. Bueno, por cierto, anoche les di... ¿Hacían unos arrumajos? Yo les decía, oye, déjate sobreactuar, ¿no? Y les decía, no, anda mal. Mirad la que han construido, ¿eh? Mirad la que han construido donde, al final, que se separan, se separan como una estrategia política de debilitamiento. No tiene otro objetivo. Y los medios, constantemente, de repente, fijaos, ¿qué sabemos de, no sé, de cosas bastante más truculentas, como la separación de Rafael Hernández y esas cosas? Que lo solventan todo con sus dineros. Hagan lo que les dé la gana. No nos interesa su vida privada. Pero fijaos, ellos como, no solamente les interesa nuestra vida privada, sino que la llenan de basura. A ver si nos distraen, a ver si en medio de ese ruido, no sé, metemos la pata.